Una cosa básica, esta lista, los grupos van de la joven, se derraman de la joven. ¿Qué tal si soléis estas dos nietas las dos? Necesito concentrarme. Lo siento. Necesito concentrarme. Estoy oliendo, niños. ¿Cómo te va a hacer esto? ¡No te van a aparecer! ¡Que no vamos a mirar a tu vida igualdad en este pueblo! I put a spell on you, and now you're mine. You can't stop the things I do. I love. Been 300 years, right down to the day, now the witch is back. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!